No paran los robos a taxistas en la ciudad de Bogotá. En esta ocasión, una persona que se hizo pasar por pasajero en la localidad de Ciudad Bolívar abordó un taxi y al instante amenazó con un arma blanca al taxista para que le entregara sus pertenencias. Pues durante el robo, el conductor recibió varias puñaladas en uno de sus brazos, por lo que tuvo que ser asistido en un centro asistencial. El delincuente habría alcanzado a robar la tablet y el radio del vehículo. El delincuente fue capturado por las autoridades y se espera que sea judicializado. El comandante de la policía de la localidad de Rafael Uribe, el coronel Oscar Solano, también habló sobre la captura de este sujeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!